Todas las encuestas marcan que vamos a ganar avasalladoramente, no estamos confiados. Y el primero de diciembre que empieza, empezamos nada menos que en el Zócalo. La primera vez que el compañero presidente no convoca al Zócalo, convoca a Claudia, lo vamos a llenar. El primero de marzo. El primero de marzo a las cuatro de la tarde. ¿Dije otra cosa? No, no, no. Primero de marzo a las cuatro de la tarde. Es que he dicho primero de diciembre, luego me ando... Bueno. No voy a decir como dice Berta Xochitl Galvez Ruiz, que me sucede, ¿no? Que la pendejí, dice, no, no, no. O sea, primero de marzo a las cuatro de la tarde. Así dice, sí, sí. Oye, bueno, Morena, muy seguro dicen esto, ya es una elección prácticamente definida. Gana Claudia Sheinbaum. Mira, primero que nada decirte, estamos verdaderamente contentos en la oficina de Xochitl Galvez porque ha regresado de una gira muy exitosa por Estados Unidos y por Europa. Y claramente se necesita una mujer de Estado, una mujer inteligente, trabajadora, valiente. Ese es Xochitl Galvez, una mujer que pueda entender cómo resolver los problemas en México y cómo poder llevarse, digamos, de manera conjunta estas necesidades de seguridad a organismos multilaterales, a congresos internacionales. Por eso se tomó la foto con Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y no, ¿sabes? Este es mi modelo de seguridad con García Luna preso en Nueva York. Estuvo precioso ese apoyo, si se ve otra foto así. ¿Quién es? Perdón. Es el señor que está aquí. Es que esa no me la podía, no me la podía aguantar. Hasta Xochitl Galvez dijo, a ver, a ver, si lo invité. No lo conozco, aquí va pasando. En Oroña. Pero déjenme decirles algo. La inseguridad brutal que se vive en este gobierno de Morena se tiene que corregir. Aunque, por cierto, está afónica, no entiendo por qué, si nunca dice nada y nunca habla. Siempre está calladita y sentadita, plana, plana. Pero es necesario que este tema de inseguridad se resuelva, Azucena, para millones de mexicanos. Hoy, este gobierno irresponsable que es acusado en las redes sociales de hashtag narco presidente AMLO, no acepta, no acepta la realidad. Más de doscientas mil familias están en luto. Ya sea por asesinatos o por desapariciones o por feminicidios, este gobierno no ha podido solucionar el problema número uno de este país. Y, pues, ¿es falso los asesinatos, Gerardo, por favor? ¿Es falso los feminicidios? ¿Es falso las desapariciones? Tú criticas a Calderón, tú criticas al gobierno anterior y ustedes tienen el triple de asesinatos. A ver, ¿qué es falso? ¿Qué apuntas como falso de lo que dice? Un triple de asesinatos. Espérame, Kenia, adelante. En el primero hay una disminución 20% de feminicidios. En sueños. Bueno, son los datos que se presentan todos los lunes y que nadie puede desmentir. En sueños, no vergonza. Son 11 mujeres asesinadas al día y una mujer. No, bueno, a ver, es terrible. Yo no estoy diciendo que sea... Así fuera una. Pero no había de haber ni una. Y antes de que llegáramos existía, y es un fenómeno muy complejo que hay que ir desarticulando. 20% menos de feminicidios porque antes ni siquiera había cifras. Los delincuentes no es cierto. No, quien abraza a los delincuentes es Xochitl. Ahí está la foto con Calderón en España. A los delincuentes, al que llegó usurpando la presidencia de Morena, es amigo de los huachicoleros. Y ahí están las pruebas. Sí, Gerardo, pero ustedes tienen a su discípulo en la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum, que es García Harfus. Déjenme escuchar a Laura, a ver. Desmonición en homicidios de los dos, disminución en robre de hífono. Ustedes tienen al discípulo de García Harfus en la Ciudad de México. Es García Harfus y es el discípulo de García Luna. Es decir, ustedes se pelean por ver quién es el peor de los García. Entonces, esa la verdad es que de nuevo... El peor de los García, ¿por qué? Ah, por Genaro García Luna y... O García Harfus, ¿no? Entonces, ese es el pleito entre el PRIAN y entre Morena. Mira, yo te diría una cosa que es muy precisa. ¿Por qué este país necesita una tercera vía? La mayor cantidad de mujeres desaparecen. Porque los dos representantes de los dos partidos y de las dos estalianzas que ya le fallaron a México, han apoyado la militarización en este país, por ejemplo. ¿Por qué no le vamos a dar a la gente la opción en la boleta de poner sus sueños? ¿Qué presume el movimiento Ciudadano Nuevo León y Jalisco? Y nosotros hemos votado todas nuestras votaciones en el Congreso. Todas nuestras votaciones en el Congreso. Han sido para desarticular el militarismo en este país. Y encima victimizan a esta mujer que la quemaron viva. Y dijo el fiscal de Jalisco que se había autoquemado. No, no es terrible. Lo que han hecho en Jalisco es terrible. No, yo creo que hay que hablar seriamente. Hay datos, ¿eh? Yo no estoy hablando en abstracto. Hay disminución de homicidios dolosos. Hay disminución, 60% de secuestros. Disminución del huachicoleo. O sea, es muy importante. No se ha logrado la pacificación del país. Pero es muy importante el resultado. Y yo comparto con el gobernador de Yucatán, que es el PAN. Sí. Las policías estatales. A ver, Yucatán tiene muchos más policías que Chihuahua, por ejemplo. Creo que Yucatán tiene... Gerardo, entonces, ¿por qué siguen impulsando la militarización del país? Y lo que tienen que hacer es fortalecer la policía local. No, nosotros hemos planteado la Guardia Nacional. Nosotros creamos la Guardia Nacional. Fue aprobada por todas las fuerzas políticas. Creo que incluido... Las nuevas reformas del presidente. Incluido movimiento alcoholizado. No, claro que no. Y no votaron ustedes a favor. Nosotros nos hemos opuesto a la militarización desde el Congreso de manera muy férrea. El PRI fue... A ver, déjame concluir con Kenny. De hecho, el PRI va a topo con ustedes en aquella ocasión. Este primer bloque. El PRI va a topo con ustedes en aquella ocasión. Tiene a 30 segundos. Es una realidad, Gerardo, y ahí están los números. Con su gobierno se han triplicado los asesinatos en este país. Porque el presidente decidió abrazar al... Yo te dejé hablar, permíteme, déjame hablar. No, no me dejabas hablar. El presidente López Obrador decidió abrazar a los delincuentes y abandonar a los mexicanos. Y ahí están las cifras. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por poder. Lo hizo para que así el narco, los delincuentes, le permitieran ganar más elecciones. Eso es terrible. Porque a cambio de poder, lo que dejó es la vida de los mexicanos. Déjenme mirar el corte. Es el discurso de mentiras de la derecha, que corruptan los hijos, que Claudia no sabe. Todas las que la inseguridad, todas las cosas que repiten de manera permanente sin ningún sustento. Nosotros traemos un respaldo popular muy grande, justo por el buen gobierno. Con un buen presidente, cierro. Va a estar a la altura del general Lázaro Cárdenas y de Benito Juárez, que es muy difícil de él. Yo creo que es el mejor presidente que ha tenido la patria, que es difícil de superar. Ahí la dejamos. Y se va a ver el 2 de junio. Ahí la dejamos. Y si les parece bien, lo continuamos la siguiente semana. Gracias, Laura. Gracias. Gracias, Kenia. Gracias. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Todos los miércoles. Bueno, pues, gracias. Todos los miércoles. Y nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.